Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking, tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer, me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking, tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer, chingando, mire esos melones, mire esos pezones, marca la panocha, en esos majones, que ahora el chat te pone, cuando te la mamo, te envío corazones, siempre que te llamo, no hay flores ni ramos, solo había condones, baby te los traje, y tú me los pones, ahora me los cambia, después que me vengas, es que tú chingando, digo usted y tenga, no agarres mi mano, y agárrame el bicho, que eres bien puta, ya me habían dicho, pero eso no importa, la panocha es tuya, te voy a dar bien duro, después no me voy a, dame un caldo de panty pero que sean gistro, dame desayuno baby que sea bistro, sabes que en la cama baby sigo invisto, dentro de ese toto, me tienes compito, me encanta tu panocha, y tus tetas, cuando bailas twerking, tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer, me encanta tu panocha, y tus tetas, cuando bailas twerking, tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer, me gusta tu panocha, tu concha, tu chocha, tu grica, tu tetas bien rica, cuando te salpica mi leche en tu culo, me jalan los rulos, te aprieto los murlos, me vengo, bien duro, ya me vine pero se me quedo parao, ya me vine pero se me quedo parao, solo me faltan cuatro ya le di de lao, solo me faltan cuatro ya le di de lao, solo me faltan cuatro ya le di de lao, me encanta tu panocha, y tus tetas, cuando bailas twerking, tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer, me encanta tu panocha, y tus tetas, cuando bailas twerking, tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer, que rico se siente tu panocha, mientras estas bailando twerking, en mi verga, siento mucho placer, cuando te ordeño las tetitas, mientras estas bailando twerking, me corro en tu oreja, twerking, twerking, báilame encima de mi verga, mi distinguida dama, mamá, mamá, chúpalo, en la casa de tu hermana, manchando todas las sábanas, me encanta tu panocha, y tus tetas, cuando bailas twerking, tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer, oyando, me encanta tu panocha, y tus tetas, cuando bailas twerking, tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer, oyando, ey, tú, escuchaste algo hermoso, algo libre, es lo que es, Faraón Love Shady, Faraón Love Shady, el dios del trap, el duro en esto, reza el padre nuestro, Faraón Love Shady, baby.